En Colombia, siete en la mañana con tres minutos, llega el momento de la información de las noticias con Carlos Armando Gómez y todo el equipo de RPTV Noticias con el Panorama Nacional. Siete, tres minutos. Siete, tres minutos en Colombia, el Panorama Nacional. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí está toda la información a esta hora del día del Panorama Nacional. Comenzamos. El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, planteó la necesidad de revisar la política de subsidios para los combustibles que se aplican en la zona de frontera para ser optimizada, ya que no se están viendo los resultados que se esperaban. Edwin Suárez. Para el jefe del organismo de control, Edgardo Maya Villazón, no se justifica el desvío de subsidios a combustibles en zonas de frontera, ya que esos subsidios deben seguir beneficiando a la población que habita esas importantes regiones. ¿Cuál es el negocio? El señor de Valle del Paro se va a Barranquilla a buscar, a comprar el combustible, pero ese galón, por poner un ejemplo, vale seis mil pesos en Valle del Paro, y en Barranquilla vale seis mil. Entonces, ese carotanque, la tractomola con quince mil galones, se vende en Barranquilla a un distribuidor de gasolina, le gana dos mil pesos, se la venden ocho mil, y el de Barranquilla la venden diez mil al consumidor al que llega. Hasta aquí el panorama de noticias RPTV, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un extraordinario inicio de semana. Hasta pronto.